El Beach House Barra Batijuca está situado en Río de Janeiro, a solo 80 metros de la playa de Barra Batijuca. Ofrece conexión wifi gratuita y, por la mañana, de 8 en punto a 10 y 30, se sirve un desayuno gratuito. Las habitaciones compartidas tienen aire acondicionado y baño compartido. Además, el Beach House Barra Batijuca cuenta con taquillas, ordenador con conexión a internet a disposición de los huéspedes, salón de televisión y cocina compartidos y lavadora. Por un suplemento, se proporcionan tablas de surf y de paddle surf. El establecimiento se encuentra a 1,8 kilómetros del centro de convenciones Windsor, a 4 kilómetros de la estación de autobuses de Alborada y a 19 kilómetros del centro de la ciudad de Río de Janeiro. El Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro diagonal Galeao se halla a 23,5 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. 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 Gracias.